Subaru a través de los años ha hecho de todo, desde pequeños deportivos pasando por vehículos de off-road hasta autos familiares. Claro que Subaru no sería así desde un principio, verán, esos empezaron a crear autos así a principios de los 50 sin mucho éxito y solo reconocidos en el mercado local donde sus clientes normalmente eran personas que buscaban autos hechos con una calidad incomparable y un sistema de tracción a las cuatro ruedas permanente. Esto suena muy bien, pero la realidad es que Subaru por muchos años tuvo dificultades para vender sus autos hasta que llegaría el año mágico para ellos en 1993 cuando decidieron entrar al WRC. Mi nombre es Alan, Anderlife en Instagram y si no se suscrito al canal, ¿qué esperas? Ve y suscríbete, no olvides prender esa campanita para que sepas cuando subo un video y no olvides darle like a este para que llegue a más entusiastas como todos nosotros. Hoy vamos a conocer los 10 mejores Subaru de la historia que no conocías. Para empezar este listado tenemos un auto que digamos es algo genuinamente fuera de la norma. El Subaru LeBorg es de esos autos que se convirtió en una bocanada de aire fresco para el mercado con tan solo una opción de configuración. Lo que de verdad lo hacía brillar por encima de sus competidores era su chasis que le daba un manejo deportivo a pesar del tamaño. Este modelo fue creado por Subaru como respuesta a ese mercado de alguien que buscaba algo deportivo pero que mantuviera eso práctico para toda la familia. Este lo podríamos considerar hasta cierto punto como un STI Wagon y a pesar de que este no se vendió afuera de Japón, tuvo bastantes buenas ventas dentro de su mercado. Pero si dejamos a un lado ese intento de auto familiar deportivo, pasamos al que sería la primera integración de la marca en el mercado premium. El Subaru SVX fue un auto con un estilo bastante inusual diseñado por el aclamado Giorgetto Gigaro que se volvería característico por su diseño de doble cristal y debutaría con un motor de 6 cilindros 3.3 litros en configuración boxer que sería el motor más grande de la marca hasta el año 2008 que con su inusual diseño y alto precio nunca se vendería como la marca lo esperaba y hoy en día son fáciles de encontrar por menos de 10 mil dólares. Y si el anterior auto les pareció raro, esperen a ver el que sigue ya que este era un híbrido entre pick-up y auto con un nombre bastante particular. El Subaru Brat fue de esas raras creaciones de la marca que se convertiría en un auto de culto ya que a pesar de tener un diseño medio raro y un nombre poco convencional, esta pequeña camioneta era muy práctica y también hay que recalcar que se vendió en una muy buena variedad de nombres así como el Bromby, el 284 y el Shifter. Estas pequeñas pick-up venían con dos tipos de motores, el primero de 1.6 litros y el otro con 1.8 litros que era también más potente con 94 caballos de fuerza. Subaru puede que sea famoso por sus logros en el WRC y otras competencias de rally pero si nos vamos muchos años atrás, antes de que este se convirtieran en leyendas tenemos el primer Subaru producido en masa y el auto que realmente puso al Subaru en el mapa. El Subaru 360 sería un éxito instantáneo y se convertiría en uno de los autos más populares de Japón pero su éxito no terminaría ahí ya que se reportan buenas ventas de este pequeñín en Europa así como en Estados Unidos. Este fue tan popular que recibió el sobrenombre de Ladybug y se mantendría en producción por 13 largos años antes de ser reemplazado. Pero regresando a principios de los 2000, esta vez tenemos una edición especial de la impresa que sería un modelo creado en celebración de su victoria en el WRC del año 2003 de la mano de Peter Solberg. Para esta ocasión especial, Subaru decidió que crearía un auto con números limitados, con modificaciones y claro, un color único. Este modelo sería llamado el WR-1 y algunos de los detalles que lo diferencian de una impresa normal era una suspensión 25 milímetros más baja, un motor capaz de producir 320 caballos de fuerza, reinas forjadas de la marca ProDrive y un color especial JDM que nunca antes se había vendido fuera de Japón llamado Ice Blue. Pero si hablamos de modelos raros y que fueron punto de quiebre en el mercado, la Forester STI es de esos unicornios raros que normalmente vemos solo una vez en la vida y de verdad no estoy exagerando. Subaru juntó dos de sus linajes más importantes con este auto ya que para ese momento la Forester era uno de sus productos mejor vendidos en todo el mundo al cual decidieron que le iban a poner el mismo motor y termotriz de su legendario hermano de rally, el STI. Este unicornio saldría a la venta en el año 2004 solamente en Japón y contaba con un motor boxer de 4 cilindros 2.5 litros que era capaz de producir 263 caballos de fuerza. Además del motor, este compartiría piezas como los frenos y diferenciales que traía el STI de ese mismo año. Y si pensabas que la Forester STI no era lo suficientemente especial, seguramente esta empresa te va a encantar. Año con año, Reino Unido es uno de los mercados más populares para autos de rallies y en este caso Subaru no tendría alguna excepción y en el 2005 la marca decidió sacar una edición especial solo para el mercado británico en conmemoración de su legendario piloto de rally fallecido, Richard Burns. El RB320 era un Hawkeye el cual había sido modificado para producir 320 caballos de fuerza, de ahí el nombre. RB significaba Richard Burns y 320 los caballos de fuerza que este tenía. También este venía en un color especial llamado Obsidian Black y además tenía un tuneo especial de motor y suspensión de la mano de ProDrive, la marca de preparadores de autos británicos con los que trabajaron de la mano muy de cerca a finales de los 90s y principios de los 2000s. Ahora, pasando de una edición especial a otra, el Subaru Impreza S204 es ese auto especial que viene de un linaje que representa lo mejor de la marca. Al igual que el 202 y el 203, este se trató de una edición especial con tan solo 600 unidades construidas y se venderían solamente en Japón. Algunos cambios que tendría esta bestia a comparación de un STI normal es que venía con una computadora diferente, un turbo más grande y además muchas modificaciones que le ayudarían a bajar de peso. Cosas como el interior, los cristales y la carrocería serían reemplazados. Estos vendrían numerados y solo saldrían en tres colores, azul, gris y negro. ¿Pero qué pasa cuando juntas a una de las marcas más exitosas en la creación de autos de rally junto con la compañía que literal es famosa por desarrollar no solo motores sino autos de competencias para múltiples disciplinas? Bueno, el resultado es el Subaru Impreza WRX STI CS400 Cosworth. Y sí, es un nombre muy largo, pero no íbamos a dejar de lado que este auto fue construido con Cosworth, ya que si no saben quién es, hasta este punto ellos ayudaron a desarrollar algunos de los autos más deseables en el planeta. De regreso en el 2012, estos dos se juntaron para crear una edición especial ultra rara y ultra limitada del STI Hatchback que gracias a varias modificaciones pasarían de tener 300 caballos de fuerza a 395 y 400 libras-pie de torque que es de donde viene el nombre. Solo 75 ejemplares fueron construidos y cada uno lleva una placa conmemorativa. Finalmente en el primer lugar tenemos que poner al que para muchos es la versión final de la empresa, el Subaru a tener y el cual fue construido celebrando no solo los 40 años de la marca sino también los tres años consecutivos en los cuales Subaru fue campeón del WRC. De regreso en 1998 y con solo 400 unidades construidas, el impresa 22B STI es uno de los Subaru más raros en existencia. Este es prácticamente un auto de rally hecho para la calle. Entre sus diferencias con el impresa normal podemos ver un juego de rines BBS forjado, una carrocería pintada en un color especial World Rally Blue Lagoon, un motor EJ22G de 2.2 litros que producía 280 caballos de fuerza y 268 libras-pie de torque, un diferencial electrónico ajustable, suspensión Bielstein, un cuerpo ensanchado y además partes del interior que no solo hacen de este un santo grial de la marca sino también un santo grial JDM. En general este es considerado un unicornio, tanto así que se vendió uno de estos en subasta por la módica cantidad de 310 mil dólares en 2021. Con el paso de los años hemos visto marcas como Mitsubishi que han pasado de ser líderes de segmento a hacer autos totalmente familiares y con todo el peso de mi corazón Subaru siento que no está lejos de este camino. Con ventas bajas en sus modelos deportivos han decidido descontinuar por lo menos en esta generación el STI. Además con el WRX nuevo pareciera más una mini SUV que una leyenda de rally y con productos que al final del día no satisfacen al consumidor como el BRZ no me sorprendería que en algún punto estos dejaran de hacer autos para el entusiasta y solo se concentraran en autos familiares. Pero bueno solo el tiempo nos dirá que es lo que va a pasar pero tú que piensas, que crees que Subaru va a hacer al final esperemos que no vaya a acabar con Mitsubishi dímelo en los comentarios y también si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte eso fue Raisman y nos vemos en la que sigue.